guitarra de palo santo que se va para cádiz para pablo dedicada en la etiqueta y con la amplificación templo que lleva altavoz interno y efectos también lleva bluetooth para poderlo emparejar con tu teléfono ya está emparejada y suena a un loop por aquí con la guitarra aquí tiene su volumen lo puedes subir lo puedes bajar el tipo de revés lo puedes cambiar chorus, delay y vamos a ver como suena, ¿vale? venga, va do o do y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.